Se inaugura, se pone puesta en marcha la primera tarjeta local del país. Tarjeta Mastercard, es Banco Municipal y es la tarjeta Paseo en Palme Granero. Así que muy contentos, muy felices. Es parte de un proyecto mucho mayor que lo venimos soñando y formamos parte hace mucho tiempo de afianzar el localismo, de afianzar la pertenencia. Es un trabajo que se hace con los chicos en la escuela, con nuestra tercera edad y lo tienen que hacer, por sobre todas las cosas, también el comercio que forma parte de esto. Entonces estamos muy contentos con esto, con el comple local, muy buena la iniciativa. El Banco Municipal está adhiriendo fuertemente, jugó fuertemente en esto, le agradecemos mucho. ¿Cómo va a ser la implementación y cuáles van a ser los beneficios puntualmente de esta tarjeta? Bien, bueno, la implementación va a llegar a todo público, va a tener algunos requisitos, lógicamente, se le va a pedir algún ingreso, seguramente que no tenga problemas anteriores, pero va a estar a disposición de todos, pero lo importante es que después va a haber grandes descuentos en todos los comercios del barrio, van a tener sorteos permanentes y por sobre todas las cosas, el orgullo de que tengo la tarjeta en Palme Granero.